Hola, bienvenidos a Periodistas de a Pie en Rompeviento TV, Televisión por Internet. Este 25 de octubre inicia la consulta para decidir el destino del nuevo aeropuerto internacional de México. Es una propuesta que hizo el presidente electo en aras de que la mayor parte de los mexicanos tomen una decisión importante, fundamental, como se ha planteado en muchos medios, sobre esta obra faraónica. Este 25 de octubre también se concretaría una de las mayores polémicas que hemos vivido en los últimos meses, que en algunos casos recuerdan esa polarización que ya tiene mucho tiempo. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan la doctora Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. El maestro Jesús Flores Hernández, investigador de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comentarles que en pie de página, este 25 de octubre, también publicamos un especial justamente sobre el aeropuerto donde planteamos algunos de los detalles que se han venido omitiendo en la discusión y que queremos reforzarlos ahora en esta conversación. pudiéramos empezar una reflexión. ¿Por qué es importante que se haga una consulta y que se conozca lo que hay de fondo en este proyecto que se anunció en su momento como el más grande en los últimos décadas incluso? ¿No? Doctora, una reflexión. Bueno, es muy importante porque hay muchos aspectos que toman en cuenta. Es un proyecto en el cual se están gastando los recursos del gobierno y que son de nuestros impuestos. Por lo tanto, es muy importante participar y también evaluar lo que está pasando. Está bien que ya está empezado, pero el daño ambiental que está causando es muy grande. No era previsible y, por lo tanto, es necesario revisarlo. Maestro, una reflexión. Creo que es muy importante porque es un efecto democratizador en el país. O sea, quizá algunos se oponen, pero está por el miedo, ¿no? Quizá ellos quisieran que sea nada más el punto cero, no por cero quien decida, pero no. Yo creo que es importante ese fenómeno que sí se democratice, se decida y que las personas se informen, por supuesto. Dentro de esta discusión ha habido una avalancha, como les comentaba, en medios sobre todo, para tratar de puntualizar algunos aspectos apoyados incluso con análisis, elementos financieros internacionales. Como que tengo la impresión que se ha querido desviar la atención hacia la bolsa de valores, hacia las calificaciones de las empresas internacionales, el dinero, la inversión. Pero, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta, además de estos elementos que quién sabe serán ciertos? Doctora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de participar o no en esta consulta? Bueno, las afectaciones ambientales nos van a tocar a todos. A lo mejor no todos usamos el aeropuerto tan seguido, pero lo que está habiendo de afectaciones ambientales, sí. Realmente, no sé, estas cifras que se dan, el dinero puede ir y venir, pero no se están tomando en cuenta. Todos los servicios ecosistémicos son invaluables. La vida de las especies de aves son invaluables, no se puede recuperar. Y el área protegida que teníamos allí, que se está perdiendo, pues, también nunca la mencionan, ¿no? Que ya teníamos una serie de lagos y lagos temporales y permanentes que nos daban muchos beneficios a la ciudad y que se van a perder y que todos vamos a padecer. Antes de entrar al aire en este programa, me comentaba un dato que me llamó mucho la atención, no lo había yo escuchado en el debate, que si se pierde esa parte del lago, pues, la temperatura va a aumentar en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco, doctora. Sí, estudios del Centro de Cires de la Atmosfera nos dicen que el lago tiene un efecto regulador de la temperatura, ¿no? Entonces, va a ser menos húmedo y más caliente porque se pone una plancha de cemento, ¿no? Y ya sabemos que en las ciudades hay islas de calor. Entonces, va a subir la temperatura a 5 grados. Eso es lo que dicen esos tres estudios. Pero eso es más que el cambio climático, ¿no? Exactamente. ¿Qué debemos saber, maestro? ¿Qué es lo que está dejándose de lado en esta discusión? Se está dejando de lado muchas repercusiones que impactan no nada más a la parte de Atenco, no solo a Texcoco, sino a toda la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Somos más o menos 22 millones, 20, 22 millones de habitantes. Un asilo que ya habías comentado, es muy importante esta parte del cambio climático y cómo se está calentando la zona. Aunque de manera general no se ha mencionado la parte de la contaminación por parte de los aviones. Es un tema fundamental para entender la cuestión climática. Ahora que nuestros colegas del IPCC están hablando que tenemos solo 12 años para revertir una catástrofe, una catombe, pero el avión en ese sentido es uno de los hamburgueses que más contamina a nivel global. Entonces, eso es un punto. Hicimos un cálculo. Estamos hablando de más de 5 millones de toneladas deseos nada más por el funcionamiento del avión. Es un incremento del 10% mínimo en la ciudad de México. Es una de las ciudades más contaminadas, más pobladas del mundo. Y un aumento, lo que representa el aeropuerto, el funcionamiento es un 10% como mínimo de esos contaminantes. Otra es el riesgo de inundación, por supuesto. Obviamente por todas las pendientes naturales que tenemos en la zona metropolitana, que es la cuenca, básicamente. Y la afectación a los mantos frácticos profundos, que también no se está tomando en cuenta, que es donde extraemos nosotros el agua que consumimos aquí. Alrededor del 70%, más o menos. Esos dos puntos son fundamentales para entender el proyecto. En esta avalancha de críticas y de señalamientos que se han hecho, yo he escuchado mucho este tema de que en realidad ya no hay lago, que lo que hay es tierra. ¿Es cierto? No, no, no es cierto. O sea, el agua siempre llueve, ¿no? Llueve y busca su... tiene memoria el agua y este es el punto más bajo de la cuenca donde llegan todos los ríos. Todos los ríos del occidente entubados y también los del oriente que ahorita están entubando. Entonces, ahí es un vaso regulador natural, ¿sí? Ahora está más baja el centro, pero eso es por los ornimientos, ¿no? Pero el lugar natural donde llega todo el agua es este vaso y sí, sí hay lagos. De hecho, pues por eso se recuperaron hace casi 50 años con el plan Lago de Texcoco porque, pues, de todos modos ahí se concentraban, pero era mucha agua sucia, ¿no? Y se detenía, este... se detenían para no ir a la ciudad, pero se hicieron, pues, con bordos y lagunas ya más en forma para que sí tuvieran esta función. Y estos lagos, pues, recuperaron también la bifauna, ¿no? Que fue un resultado muy positivo para la naturaleza. Claro, porque es un sitio de... que llegan muchas especies, aves migratorias sobre todo, ¿no? Sí, se puede llamar un santuario de aves por la cantidad de aves acuáticas y migratorias que tenemos allí. Sí. Se insiste también mucho en la discusión, perdonen que estemos en este tono, pero es que me parece que es importante que toquemos los puntos que más polémica han causado. Que el proyecto ya está contemplando la conservación de este santuario, la conservación de las zonas de recarga, en fin. Ustedes han estudiado este proyecto. ¿Es cierto? ¿Es así como lo plantean, maestro? No, la verdad es que es prácticamente ridículo lo que se está planteando, ¿no? Desde que dicen que es un edificio totalmente sustentable, elit platino y demás, son mentiras. Es la fachada nada más que ellos ponen, cuando ya revisa uno de los datos reales, es una mentira total, ¿no? Y hablamos de esta parte de que es sustentable. Lo que dice la doctora es muy importante, la parte del vaso regulador, que es una zona donde absorbe la cantidad de agua pluvial que llegue en exceso a esta ciudad para mitigar los fenómenos de inundaciones. Sería una, ¿no? Y sí, efectivamente no es un cuerpo de agua perene, es decir, que no está todo el tiempo con agua, pero sí por temporada, ¿no? Entonces es un punto. Y en ese sentido de sustentabilidad obviamente no resuelve nada, ¿no? Ninguna obra se ha terminado para mitigar esos efectos. Y lo que también se está olvidando es que es una zona de extracción de agua, ¿no? Eso no nadie lo dice, o sea, todo lo que están diciendo que es un proyecto sustentable. ¿Qué de sustentable tienen los pilotes de concreto, por ejemplo? ¿Qué de sustentable tiene el cajón de cimentación? ¿Qué de sustentable tiene la plancha de concreto, la parte de las inclusiones que no se han descartado? No tiene nada de sustentable. Los mantos frácticos profundos suministran a la ciudad el 70% del agua potable que consumimos. Nada más, entonces esa afectación es muy grave. Estamos hablando de un abatimiento en los mantos frácticos profundos de alrededor de 25 centímetros anuales, nada más por el aeropuerto. A eso se suma la sobreexplotación que tenemos. Entonces es muy grave. En cuestión de sustentabilidad no tiene nada de sustentable. Porque un elemento que dicen es que la superficie es demasiado grande y el aeropuerto ocupa un pedacito. Yo no sé si ese pedacito del que hablan, si es que fuera así, el daño que acabó de causar sea enorme, ¿no? Bueno, son 5 mil hectáreas de las 13 mil 300 que tiene la zona federal que están concesionadas al grupo aeropuerto. Y ellos ya están hablando de que van a construir hoteles, maratrópolis y todo eso. Entonces, pues no queda espacio para la naturaleza, ¿no? Claro, porque es importante puntualizar esto, que me gustaría que pasáramos ahora a la parte del negocio. Una cosa son las pistas, que sí puede que estén allí, en un pedazo, pero otra es todo lo que va alrededor. Porque el plan es un proyecto bastante grande, ¿no? O sea, estamos hablando de la aerotrópolis. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no estamos conociendo o no se está discutiendo, maestro? Sí, hay los planes municipales, tanto de Atenco como Texcoco, limitaban esa parte urbana. O sea, decían, esa zona no se puede urbanizar, es una zona altamente inundable, con muchos riesgos, inestable. Entonces, una mentira que decís es que no, que se va a seguir urbanizando. Y es mentira. O sea, esos planes han evitado que se siga la mancha urbana. Continúe hacia esa parte de la ciudad. Entonces, el aeropuerto significa romper esa barrera y continuar con la urbanización que tenemos, sin control, obviamente, sobre esta ciudad. Entonces, eso es más consumo de agua, más consumo de alimentos, más residuos. Y obviamente, lo que hablábamos, los rendimientos regionales y diferenciales, que son diferentes. Entonces, eso todavía va a afectar todavía mucho más la parte de la zona metropolitana, la propia sustentabilidad. Estábamos hablando, si va la urbanización, cada edificio que se pueda construir ahí, más habitantes, más agua, en una ciudad que ya colapsó, ya no tenemos agua, ya no se puede más, no da para más. Y estamos hablando de edificios, no son de un nivel, estamos hablando de hoteles, departamentos. Entonces, esa mancha urbana que va a crecer es una cuestión ya muy grave en la ciudad, aquí en la zona metropolitana. Eso no se está tomando en cuenta. Claro. En el especial que publica a partir de este 25 de octubre, Pie de Página, hay una parte que también nos llama mucho la atención. En 2003, 2002, cuando después de que se cancela la primera vez el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco, se estableció algo que le llamaron el sistema metropolitano aeroportuario, que era utilizar varios aeropuertos alrededor, Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro incluso, para tratar de quitar la congestión que tiene el aeropuerto de Ciudad de México. Un dato que publicamos en este especial es que estos aeropuertos que están subutilizados tienen capacidad de recibir 10 millones de pasajeros al año, que es el exceso de pasajeros que tiene justamente el aeropuerto de Ciudad de México. Tengo la impresión que esta otra vez el debate se estuvo como desviando para hacer creer que solamente Texcoco sería la alternativa más viable. Y ahora que se introduce la opción de recuperar este sistema de aeropuertos, como que se rompió el esquema. Y se rompió el esquema, tengo la sospecha, porque hay mucho dinero involucrado, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en este tema? Bueno, estamos hablando de que los fondos para construirlo son nuestros, son impuestos que se destinan a eso, las AFURES, y que los que se llevan los contratos son los que salen beneficiados y son los que están protestando y diciendo que ya el aeropuerto ya está muy avanzado, pero pues todos los daños y todo lo que no, pues no estaban autorizados a hacer, son, son, se están, o sea, están violando muchas leyes porque no, no, por ejemplo, todo lo que estaba autorizado y en la manifestación de impacto ambiental no se está cumpliendo, no se está compensando. Ahorita se hacen promesas de que se van a recuperar humedales en otras zonas y no es cierto, no se van a hacer. Lo mismo prometieron en la ampliación del puerto en Veracruz y no se han hecho después de tres años. Entonces, y el daño a los cerros están, está haciendo un impacto enorme en la cuenca. Entonces, esos beneficios son solamente para los contratistas y el mantenimiento a largo plazo de esta construcción inapropiada pues va a ser igual el beneficio para ellos. Es, es un atraco. O sea, yo, yo lo veo como un despojo porque teníamos un área natural protegida que nos da beneficios a todos los citadinos. Ya no tenemos áreas naturales para, pues, producir nuestro oxígeno y limpiar nuestra agua, ¿no? Y a ellos no les importa. Entonces, están construyendo este aeropuerto o este otro proyecto urbano con aeropuerto, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? Realmente están luchando, este, por continuar el aeropuerto porque ellos son los únicos beneficiantes. Claro, porque aquí solo se habla de pesos y centavos, pero no se habla de la pérdida fundamental de esto que estamos conversando ahorita, ¿no? Claro. ¿De qué hablamos? Es mucho dinero lo que está en juego. Mucho, mucho dinero. O sea, te doy un dato así preciso. Estamos hablando que ya con toda la inversión que se hizo y la que se va a hacer porque ya está sobreestimado el costo de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros de la población económicamente activa va a pagar alrededor de 6 mil pesos para ese aeropuerto. Que se ve un proyecto de nación que viene desde el sexenio, por lo menos de Fox para acá, donde la deuda pública ya casi del 50 por ciento. Estamos donde el 40 por ciento del Producto Interno Bruto. O sea, va de la mano. Es decir, darle los recursos públicos de toda población al sector privado, que es menos del 1 por ciento. Eso es lo que significa el aeropuerto. Y te doy un dato nada más de lo que es el turismo. Las dos aerolíneas mexicanas más importantes, Interjet y lo que es Volaris. El duopolio Airbus Boeing, que son los únicos que pueden hacer aviones en el planeta. Y la parte de infraestructura. Lo que comentabas es muy importante porque no van a hacer el aeropuerto en el desierto. Exacto. Toda la infraestructura que está aquí en la ciudad, la centralidad que eso le permite, van a tener beneficios en estos sectores nada más de 9 billones de dólares. 9 billones de dólares. Billones de dólares. Y es una estimación de 2014. A precio de hoy se eleva mucho más en el periodo de vida del aeropuerto. Entonces, esos son los intereses de esta clase de personas que, obviamente con recursos públicos, que no van a emitir ningún centavo. Es decir, van a decir, no, es que los bancos van a financiar. Una cosa es financiar y otra es quién va a pagar. Realmente somos todos los mexicanos. Entonces, son 9 billones que ellos van a obtener, nada más en esos sectores, por el beneficio del aeropuerto. Entonces, eso no es beneficiar al país. Es como regresar a la plutocracia del porfiriato. Es eso. Claro. Y porque además hay un elemento también que de pronto se salta en la discusión, en el debate. Una cosa es la construcción del aeropuerto, esa terminal aérea. Y otra cosa es mantenerla en una zona de un solo inestable. Comentaban antes del aire el costo de la oxidación que va a tener, por ejemplo, toda esta construcción que se levante. Porque es una zona muy salitrosa. Me decía que tiene una concentración más grande que la del mar. Tres veces más grande que el mar. Sí, sí, eso no lo han calculado. Pero ahí vienen más contratos, más contratos que los van a enriquecer. Claro. Y otro elemento fundamental también que se sataniza mucho, me parece que injustamente, que es la gente que vive ahí, las tradiciones, la cultura, los pueblos que viven del lago, que realmente sí viven del lago. A propósito de esto, tenemos un video, vamos a presentarlo en este momento. Es un video realizado, una entrevista con Itzan Pineda, que es antropólogo, y que nos habla un poco sobre esta parte de las tradiciones que también están en riesgo con la cultura, con la construcción de este aeropuerto. Vamos a verlo. En septiembre del 2014, cuando Peña Nieto anunció su aeropuerto, el Frente de Pueblos reinició la lucha que tenían contra este proyecto desde el 2001. Inició una estrategia para demostrar que los pueblos eran originarios y que tenían derecho a la consulta. Elaboramos dos dictámenes periciales en materia antropológica, uno en contra de la asamblea de junio del 2014, en donde se hizo el cambio de uso de suelo para cambiar a dominio pleno y que entonces fuera posible para los empresarios y para Conagua y el gobierno comprar los terrenos aledaños a la zona federal, sin los cuales no se podría haber empezado a hacer la construcción de la barda perimetral. En primeros meses del 2015 entramos en otro juicio que ya es directamente contra el aeropuerto. Son muchas dependencias federales, estatales y locales que están demandadas, incluyendo el grupo aeroportuario, por acciones administrativas que violan los derechos de los pueblos. Para eso era necesario demostrar que son pueblos originarios, que tienen cultura propia, aunque suene absurdo, hay que demostrárselo a un juez con evidencias que son arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas, que por lo tanto están sujetos o cubiertos por lo que estipula el artículo segundo de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. Lo que se tiene que demostrar es que los pueblos estaban aquí, bueno, en el territorio de Texcoco, en la orilla del lago, antes de la llegada de los españoles, antes de que se instauraran las fronteras nacionales. Había que demostrar con materia principalmente arqueológica desde cuando hay evidencia del paso de la actividad humana en la zona de Texcoco. Sí hay evidencias de primeros asentamientos hace 800 años, en el siglo XI. Este lugar mítico que se llama Chicomostoc, las Siete Cuevas, de donde salen siete pueblos con siete dirigentes, que son los, entre ellos los mexicas, que son los últimos en llegar, pero los juluas, los xochimilcas, los tlahuicas, los tlaxcaltecas, los tepanecas, y entre ellos también llegan los acolhuas, que son los que se van a sentar en esa orilla de la zona de Texcoco. Es la familia de Nezahualcóyotl, o sea, cuatro generaciones después viene Nezahualcóyotl, ya para el siglo XV, y fundan una de las civilizaciones más importantes a nivel mundial. De hecho, la cultura de Texcoco es primero una civilización lacustre y después es agrícola, y hay un manejo del agua impresionante. En aquella región no se pueden establecer las chinampas porque es agua salada la de Texcoco, pero sí un sistema de terrazas nutrido con una red de sistemas hidráulicos que bajan de la Sierra Nevada y que al llegar al lago empiezan un control con compuertas, con albarradones en la zona del lago para que no haya inundaciones. Eso son 800 años de cultura lacustre, de cultura agrícola, acolgua. Seguimos aquí en esta conversación con la doctora Patricia Escalante Pliego y el maestro Jesús Flores Hernández sobre este tema de la construcción, el destino de este nuevo aeropuerto. Muchas de las veces la discusión se da a veces, muchas veces más bien con muy poca información. ¿Hay algunas cosas que trae usted, maestro? Sí, traigo unas imágenes, una serie de imágenes que pueden resumir lo que estábamos comentando ahorita la doctora y yo, de cómo es que está la cuenca del Valle de México, la parte más baja. Bueno, ahí es un plano topográfico real, con los libros reales, y se ve cómo el aeropuerto es la parte más baja, junto, en conjunto con la zona que es la más densamente poblada. Estamos hablando que alrededor de ahí, en el aeropuerto hay más o menos 8 millones de personas, de las cuales casi 4 millones son pobres. Entonces, son totalmente vulnerables a todas las repercusiones que puede tener este aeropuerto, inundaciones, clima, en la parte de la contaminación atmosférica. Es muy grave lo que tenemos. Bueno, ahí están algunos perfiles que vemos en la zona de riesgo. O sea, ahí se ve claramente la forma, la cuenca del Valle de México. Y la parte más baja, curiosamente, no es el lago de Texcoco, que es la zona más baja, es la parte habitacional, la parte de Catepec, Chimalhuacán, Ciudad Nesa, está más o menos 5 metros abajo del actual aeropuerto, de lo que se está construyendo ahorita. Entonces, eso, y la tendencia es que va a seguir hundiéndose esa parte habitacional, obviamente por la parte urbana y porque seguimos extrayendo agua. Extrayemos casi 60 metros cúmicos por segundo. Ese es otro perfil, de igual manera que muestra cómo es el riesgo real que tenemos y las tendencias. Las dos partes que están cóncavas es la tendencia de hundimiento y la parte que está más densamente poblada. Sería esa. Una última más. Ese es el proceso constructivo. Sí. Es decir, se deja de lado que abajo del aeropuerto está la parte del manto frético profundo, que es donde extraemos el agua. He mencionado que son alrededor de entre 50 y 60 metros cúbicos de agua. Es lo que se extrae para suministro de la ciudad. Entonces, el 70% de lo que consumimos. Entonces, tanto los pilotes, el cajón de cimentación, el proceso ahora de precarga que están haciendo va a tener un efecto directo sobre esos manto frético profundos y nadie está diciendo nada. Eso es muy grave. O sea, no es una zona de recarga. La zona de recarga ya la están desintegrando ahora con los cerros, la extracción de basalto, de tepetate, de grava. Todo eso ya lo están deshaciendo. La parte del lago donde está la superficie del aeropuerto es una zona de extracción. También va a tener un efecto muy grave sobre la ciudad. Claro. Otra vez porque la discusión se centra en lo que se ve hacia arriba. En los lagos, algunos dicen que en época de secas, pues claro que no hay. Pero lo que es importante entender es que esa es la vocación natural. Si no hay agua no significa que no vaya a haber, ¿no? No, sí, pero sí hay agua. O sea, sí hay agua. Es un lago permanente de mil hectáreas. Es muy grande. Chapultepec tiene, digamos, 600 y es que tiene mil hectáreas. Todas las acciones de Chapultepec. Entonces, sí es un lago muy grande, pero tiene un manejo de compuertas. Entonces, este año pidieron las biólogas que quitaran el agua para que se fueran las aves. ¿Qué biólogas, doctora? Las biólogas del Daim son la bióloga Colunga y Ramírez Bastida. Ellas lo reconocieron hace dos semanas en un foro que ellas pidieron que quitaran el agua porque están haciendo experimentos para que se muevan las aves. Pero no todas las aves pueden ocupar otros cuerpos de agua, sobre todo estas planicies salinas muy productivas, que es el sitio de parada de aves migratorias que vienen desde Canadá a hacer una parada para almacenar alimento, digamos, su gasolina y seguir su viaje a Sudamérica. Esas aves van a morir. No van a sobrevivir. Entonces, les están empezando a quitar el agua. Todo para que se vayan porque después nos van a decir, las aves se fueron naturalmente, pero no todas. Solamente los patos más comunes se están moviendo, pero las aves playeras, que son las más vulnerables, esas las vamos a perder. Y todo porque ellos quieren ocultar el riesgo aviar y no van a hacer conservación. Esto va a ser puros parches que se van a quedar sin aves, ¿no? Sí, ¿por qué es tan importante que en esta conversación hemos puntualizado esta parte del agua, del medio ambiente? Otra vez, en estos dos minutos que nos quedan, porque la discusión y que es lo que la información, parte de la información que se recibe ahora que se inicia esta consulta, se fue hacia pesos, centavos, dólares, finanzas, etcétera. En una reflexión final, ¿qué le dirían ustedes a la gente que participaría o no en esta consulta? ¿Qué habría que hacer énfasis? ¿Qué información necesitan tener presente, maestro? Bueno, sería invitarlos a que nos informemos todos. En el poco tiempo que tenemos todavía este fin de semana que nos informemos y que hagamos caso no a las amenazas que nos están haciendo el sector privado, que sí son amenazas directas, pero que nos informemos de las repercusiones que tienen, porque no es una afectación local, es una afectación regional sobre toda la ciudad. Entonces, sobre eso, enfocarnos, enterarnos y sí salir a las calles y participar, por supuesto. Es lo que yo diría que entendamos las repercusiones que tiene este proyecto. Doctora. Bueno, yo les diría que seguir construyendo el aeropuerto en Descoco es un barril sin fondo. Todos los fondos de gobierno se van a ir a ese proyecto, no va a haber para otras cosas. Y estamos haciendo un ecocidio, porque estamos eliminando un lago y toda la vida que ella alberga y alrededores, todos los alrededores a las comunidades. Sí, es importante puntualizar esto, que el aeropuerto se puede o no construir ahí, pero la posibilidad de que perdamos, de que tengamos una repercusión ambiental irreparable, está ahí presente. Gracias. Pues, muchas gracias, maestro, doctora. Gracias por acompañarnos, por informarnos. Yo le invito a usted a que lea el especial, le dé una visita al sitio Pie de Página. Vea este especial que estamos presentando a partir de este 25 de octubre. Tenemos imágenes de los aeropuertos subutilizados. Tenemos datos estadísticas de cómo se fue moviendo. Yo creo, creemos que a propósito, toda la infraestructura aeroportuaria del altiplano de la zona central, justo para que tengamos un debate como el que tenemos estos días. Hacernos creer que la única alternativa es eliminar ese lago fundamental para la vida de millones y millones de personas. Gracias. Nos vemos pronto.